Hola, esto es un corto con Jackie Crowther. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando psicología. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Doctora de Neurología. ¿Cuál es tu género musical favorito? Me gusta todo. ¿Cuál es tu canción favorita? Zumba de Don Omar. ¿Te animas? No. ¿No? No. No, no quiero cantar. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. ¿De qué? De todos pues. Ok, ok. No, no, está bien. Los tacos de pastor. ¿Tu favorito? Oh, mi favorito es tocar la guitarra. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Friends. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu película? ¿Tu miras? ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es tu película? Gracias.